A ser más productivo el Valle de Yuta a través del mejoramiento de la calidad de sus aguas para riego es el desafío que se ha planteado el Ministerio de Obras Públicas para los próximos años. Es por esta razón que en el periodo 2012-2013 la Dirección General de Aguas del MOB ejecutará un nuevo estudio para definir propuestas de mejoramiento de las aguas del río Colpitas, el cual aporta una importante cantidad de boro al río Yuta que limita la variedad de cultivos. El financiamiento de 350 millones de pesos para la iniciativa denominada Análisis Caracterización Hidrogeológica Cuenca-Río Colpitas fue aprobado por el Consejo Regional encabezado por el Intendente José Durana. A través de este estudio el MOB obtendrá propuestas de obras para mitigar o eliminar el boro que aporta el río Colpitas al río Yuta en la parte alta de la cuenca. Este análisis se sumará al que ya tiene en plena ejecución el Ministerio desde el 2010 y que culmina este año para obtener un plan de manejo del río Azufre, que es otro de los afluentes que aporta arsénico y otros minerales que contaminan naturalmente las aguas de este valle. El Intendente José Durana indicó que estos estudios forman parte del plan hídrico que comprometió el presidente Sebastián Piñera para esta región, consciente de que la agricultura es una actividad económica que puede potenciarse aún más en el territorio, especialmente si se logra que las aguas del río Yuta sean mejores para diversificar los cultivos y aumentar la productividad. Al respecto, el Ceremi indicó que hoy el valle de Azapa es cuatro veces más productivo que el de Yuta, brecha que el gobierno le interesa superar y es por eso que se están haciendo estos estudios básicos.